normal yo nunca me he negado ahora yo no tengo que dar explicación a nadie lee primero yo no debo mi guagua dice trabajo no realice trabajo realizado no pagado maldita animal aprende a leer tú sacas mira cuando salga un chisme de mí para tu subilo tú pensabas como que me iba a acabar mentira del diablo con esos 215 mil pesos yo vengo y te saco una onda así yo creo un sonata para ti que se está cogiendo uber bajo así que tú estás hablando mierda y debí no debas como quiera te monta usted a pie así que que si para eso que ella quiere de que te negueva vaya ese día y ratona y ahora pero es verdad aprenda mira cuando salga un chisme de mí mira lo que tú haces tú lees pan como tu mente no funciona y la tiene de cacaíto una gente inteligente que tú tú habla con ella y le dice ve acá qué significado tiene esto y le saca un resumen si tú no fuiste a la escuela porque para cuando te ponen un verso entonces tiene que sacar algo de ahí que lo que tú haces lees porque tiene que sacar un resumen de ese litín que te dieron me entiende así mi mito cuando 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 salga una vaina de mí si tu mente no te deja pensar o vete para la escuela otra vez que yo creo que ni la ha terminado vete para la escuela otra vez y tú dices mira por favor ese resumen de este chisme que me llegó a qué se refieren de qué están hablando y